¡Hola amortizanos! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy 21 de junio es el primer día de invierno en el hemisferio sur y en el norte el primer día de verano. Y como yo estoy en el hemisferio sur, hace mucho frío y se me ocurrió que para empezar el invierno con buena onda podemos hacer una linda bufanda. Y además porque es algo que me pidieron mucho en el video en el que les enseño a tejer de una forma muy muy fácil. Si ustedes quieren verlo, los invito a que le hagan clic en la imagen que va a aparecer ahora. A mí me encanta esta técnica porque solo necesitamos un poquito de cartón y lana, nada más. Y podemos hacer muchísimas cosas súper bonitas. Y esta bufanda ustedes la pueden hacer de diferentes colores o la pueden hacer más larga, más corta, como ustedes quieran, dependiendo de su gusto. Y en el video de hoy me van a estar acompañando Ruth Lorena Ortiz, Erika SM y Anita Moreno. Ellas fueron las tres primeras personas que comentaron el video anterior y es por eso que salen en la pizarra. Si ustedes quieren salir en el próximo video, los invito a que me dejen un lindo comentario en este video. Y si son de las tres primeras personas, van a salir en la pizarra. Bueno, martesanos, vamos a ver cómo se hace esta bufanda. Vamos a necesitar un pedacito de cartón, este tiene que ser del ancho que quieren su bufanda, pero de largo solo la mitad. Lana, la que ustedes prefieran y del color que más les guste. Y una aguja grande para que sea más fácil, pero si no tienen puede ser un palito o cualquier cosa parecida. Agarramos nuestra lana y la pasamos por el cartón de esta forma. Y cortamos tiras de este tamaño. Nos vamos guiando por la primera que cortamos para cortar las demás. Tienen que hacer las tiras necesarias hasta cubrir todo el cartón. Cuantas más tiras sean, más ajustado va a ser el tejido. Y si ponen poquitas, va a ser más sueltito. Yo lo hice de 18 tiras y el ancho de la bufanda es de 15 centímetros. Lo siguiente es atar todas las tiras de lana haciendo un pequeño nudo. Y nos va a quedar el cartón de esta manera, con lana de los dos lados. Ahora cortamos una tira larga de lana y la pasamos por la aguja o si tienen el palito, la atan a él. Y vamos pasando la aguja por arriba de una tira y por debajo de la siguiente. Y cuando llegamos al final, atamos en el borde con un nudo para que no se desarme. Cuando llegamos al otro lado, volvemos a hacer lo mismo, pero a la inversa. Lo que pasamos por encima antes, ahora pasa por debajo. Y cada vez que llegamos al otro lado, presionamos un poquito hacia arriba para que se junte con el resto del tejido. La verdad es que es muy sencillo y queda muy bonito. Pasan primero por arriba y luego por debajo. Y para no equivocarse, se fijan en la línea anterior y si está la lana por encima, ahora tiene que pasar por debajo. Y cuando se les está terminando la lana, solo la atan a un extremo con un simple nudo. Cortamos el sobrante y listo. Y atamos otra tira de lana en el mismo lugar. Otra forma de hacerlo sin la aguja es levantando con los dedos todas las tiras por las que tiene que pasar por debajo y pasamos la lana hacia el otro lado. Cuando llegamos al final del cartón, tenemos que seguir haciendo lo mismo, pero del otro lado. Fijándonos que dé la vuelta y que quede tejido en la parte que dobla el cartón. Y cuando terminamos, hacemos un nudo en uno de los costados y cortamos lo que sobra de lana. Sacamos la bufana del cartón y desanudamos con mucho cuidado las tiras del principio. Y atamos de a dos tiras del mismo lado para que no se desarme el tejido. Y los sobrantes de las tiras, si ustedes quieren los pueden cortar, pero asegúrense de no cortar los nuditos porque se les va a desarmar. Aunque a mí me gusta mucho cómo quedan. Y eso es todo, ya tenemos una bonita bufanda hecha con nuestras manos. ¡Gracias! ¡Gracias! Martesanos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho. A mí la verdad que me encantan las cosas de invierno, los accesorios como los gorritos, las bufandas, los guantes. Me encantan y es por eso que me gustó tanto hacer este video. Si ustedes se van a poner a hacer esta linda bufanda, me encantaría de verdad que les saquen una foto y que me la muestren por mis redes sociales que se las dejo abajo en la descripción. Les juro que me encanta ver las cosas que ustedes me mandan porque hacen las manualidades de una forma diferente con su toque personal y eso está buenísimo. Y quiero aprovechar para mandarle un beso muy grande a las tres martesanas que me acompañaron en el video de hoy, que son Ruth Lorena Ortiz, Erika SM y también Anita Moreno. Un beso muy grande para ellas tres. Y además le voy a mandar un beso muy grande a Jimena Martínez, a Valentina Díaz y también otro gran saludo para Marianela Rosales. Les mando muchos besos a todas ellas. Y también les quería decir que estoy muy contenta, les quiero dar las gracias por todos los comentarios que me dejan en los videos. Yo soy feliz sentándome y respondiendo cada cada uno de esos comentarios. Y la verdad es que me encanta que participen y que me digan su opinión de cada video. En verdad se los agradezco muchísimo. Y bueno martesanos, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos este próximo martes con una nueva martesanía. Un beso grande, grande, grande. ¡Chau! Bueno martesanos, ya terminó el video. ¿Qué les pareció? Si quieren seguir viendo más, los invito a que hagan click en uno de estos videos. Pueden ver el video anterior o uno random. ¡Chau!